Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gastronomera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no. Sí, la verdad que es, estoy extraño, no es la primera persona que se queda con que, ¿sabes? Sí sucede. Pero bueno, estamos hablando ahorita de Natalia Furcade. Sí. ¿Y por qué te gustaba esa canción específica? ¿Tiene algún significado para ti personal o tiene, o en el mes más por el aspecto musical? Pues creo que el significado ha crecido con el tiempo, o sea, me gusta desde que salió. Y primero porque el mar y yo tenemos una relación que justo ha crecido con el tiempo. Sí, tiene sentido, eh. Pero le escribió un culichi, esa canción. ¿Neta? Sí. Entonces también se me hace importante, sí, lo escribió el David Aguilar. ¡Wow! Junto con Natalia, entonces se me hace un dato interesante que alguien de Sinaloa... Oye, la neta, un sinaloense triunfando. Qué elegante. Y no conoces tú a esta persona. No. Ojalá. Ojalá. Veo ahorita que estás metido mucho en la música. ¿Por qué no primero hablamos de ese proyecto? Antes de vernos de cosas más densas, ¿no? Bueno, más existenciales. Esa es una cosa densa. ¿Tu proyecto musical es una cosa densa? Pues para mí sí. ¿Por qué? Porque ha sido como... Que se llaman Agnes, ¿no? Agnes, sí. Como reconectar con la voz después de que me cambió. Entonces sí ha sido un tiempo densa. ¿Pero en qué sentido? ¿Cómo reconectar con la voz? Pues fue una pubertad difícil. Una segunda pubertad difícil haber transicionado. Entonces volver a cantar. De hecho, hoy fue mi primer clase de canto. De nuevo. ¿Con quién vas a clase? ¿En dónde? Estudió la carrera de música en la UDO. En la UADEO. Sí, la verdad, usualmente las personas que se dedican al ver el canto tienen una buena noción de la técnica vocal en sí. Pero lo que me llama la atención es que no saben lo que hay detrás. O sea, saben replicarlo y saben enseñarlo y saben cómo funciona prácticamente bien. Pero no se meten como que mucho en la teoría o en el trasfondo del por qué suena así, por qué funciona así el aparato fonador. Si me hace muy curioso, pues no sé. Y justo siento que... Porque ahora lo que me está pasando son como... Mis resonadores funcionan. O sea, no funcionan distinto, pero pues los tengo que usar de forma distinta. Y me decía como, tienes que hacer esto para que funcione. Y me hablaba de partes del cuerpo y los huesos y demás. Y siento que... ¿Los huesos? Sí, o sea, porque los resonadores es tu aire chocando con los huesos de tu cuerpo. Entonces me decía, es como, tienes que pensar que todo tu cuerpo es un instrumento. No solamente como la garganta. Bueno, entiendo en ese sentido porque... O al menos así me entendí yo. Sí, sí, sí. O sea, yo conozco... Sí, yo platico con ella, pero también he visto cómo da clases. Y a veces yo me quedo, ese ejercicio la verdad no tiene mucho trasfondo. Porque yo estoy muy, muy metido, créeme, dentro de ese aspecto. Y sí, o sea, en cierta parte concuerdo con la opinión aislada de, ok, tu instrumento, tu... Sí, o sea, todo tu cuerpo es el instrumento en sí. Porque no puedes tener una parte de tu cuerpo inactiva. No porque resuene hasta la punta de tu pie, ¿sabes? O sea, como dices ahorita, los huesos. De hecho, un... No, pero hablando de aquí, aquí... Sí, sí, la verdad, eso es bastante mío. O sea, hablando de eso no... El pecho, el... O sea, es que la neta me da... Siento que estoy acá como que nerfeando, ¿sabes? Pero... Pero sí, hay muchas cosas que están... Por ejemplo, el diafragma. ¿Escuchabas el diafragma? Ella te habló del diafragma. Sí, como cualquier profesor de canto. Sí, pero hay una... O sea, el diafragma realmente no... No es algo que tú utilices de manera... O sea, el... La... La manera de explicar el diafragma lo utilizan como si fuera un recurso fundamental. Pero, o sea, a la hora de referirse al diafragma, la idea es que hagas una respiración consciente. No porque el diafragma actúe a tu favor. Es como... El diafragma solamente está para separar tus pulmones de tu... De todo, para tu digestivo. Entonces, es como si te dijera, oye, pues... Mueve un pelo. O sea, o mueve una uña. O sea, realmente no es posible, pues. Pero esa es la referencia a la que se hace la respiración diafragmática. Pues siento que son maneras de hablar distintas, pero están diciendo lo mismo. O sea, lo que dice un profesor de canto... Que saben cómo funciona, pero a veces no hay tanto detrás, pero saben cómo funciona. Siento que es como cuando... Mientras consigues el resultado está bien. Ajá, como cuando la gente dice... Yo creo en Dios musulmán y yo creo en Dios, no sé... En cualquier Dios. Sí, otro Dios. Es la creencia de Dios. Entonces, están diciendo lo mismo, pero diferente. Así es. Pero también hay que saber hasta qué punto estas ideas son apegadas a lo que realmente funciona, ¿no? Porque hay cosas que a lo mejor no te pueden funcionar. Como decirte, oye, pues todos los resonadores están en los huesos. Entonces, siempre tu voz resuena hasta la punta del pie. Pero, ¿qué tiene que ver el pie? O sea, si me mochan el pie ya no voy a funcionar. No. Pues no siento que realmente diga eso. O sea, más bien... De hecho, justamente me decía como... Tienes que desconectar la parte de abajo. Y poner atención a qué está pasando acá. O sea, entonces, sí. O sea, creo que es una metáfora bonita hablar de que todo tu cuerpo es un instrumento. O al menos lo pienso yo así. O sea, te dijo que tienes que desconectar la parte de abajo, pero si todavía tu instrumento es todo tu cuerpo. Ajá, sí. Lo pienso como... Pues claro, si mi... Si yo estoy evitando mi cuerpo, claro que tiene conexión todo mi cuerpo con cómo sea que vaya a sonar. Aunque no esté chocando con mis pies. Entonces, muchas veces cuando estoy ensayando, si no estoy como en el aquí y el ahora y pongo atención en que tengo los pies plantados en el suelo, no voy a poner atención al resto de mi cuerpo. En ese sentido... ¿Te has fijado cómo cantan los trovadores? No. Usualmente utilizan un banquito. Ajá. Y... Y bueno, no los trovadores, ¿no es cierto? O sea, lo ubico por Leonel García, pues, porque Leonel García tiene la... Casi no escucho trova. No, 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 ni yo. O sea, pero la esencia de la gente que toca un instrumento o que va a cantar sentado, para ponerla más prácticamente, porque yo también estaría hablando sin saber, pues, también. Y, pues, Leonel García es un ejemplo de que viene con esas tablas un poquito de la trova. Entonces, él y otros cantantes, cuando van a cantar, se paran en la orilla del banco. Ajá. Entonces, así no hay una desconexión total con su cuerpo y sienten que, pues, están firmes, ¿no? Entonces, esa firmeza y esa proyección corporal te ayuda a la hora de proyectar vocalmente. Sí, es que en realidad, si no te paras bien, pues, también tiene que ver con tu espina dorsal, que, pues, igual y no tiene cosas que ver con cómo resuena el aire en tu cuerpo. Pero sí tiene que ver con, como con... Siento yo que... Yo sí he notado como si yo empiezo a divagar en mi mente, pues, definitivamente no estoy conectando con qué está pasando adentro. Y no solo con ese instrumento. Me ha pasado incluso con el piano, como si me pongo a divagar con mi mente, de repente estoy haciendo las cosas en automático. Sí, con el piano también les enseñan a estar siempre rectos. Sí. Y es un instrumento que me cuesta demasiado, porque me es muy fácil irme para otro lado. ¿En qué sentido? ¿Te proyectas y...? Pues, me es muy fácil irme en mi mente, así. Y con la guitarra siento que no pasa tanto, quizás porque es más próxima. Porque la estás tomando. Y vibra contigo, quizás. Pero el... No sé. Es una... Sabe. A lo mejor porque el piano se presta mucho a ya no ser tan acústico como antes. La verdad, no sé qué se deba. Solo sé que el piano me cuesta y me es muy fácil irme a otros lados en lugar de estar en el ahora. Y lo mismo con el canto. Si no estás en el ahora, no vas a... Con todo, yo creo. Sí. Sí, sí, sí. Pero a mí específicamente con... Mindfulness. A mí específicamente con el piano. Es como... No. No puedes estar en el ahora en el piano. Me cuesta, pero lo estoy logrando. Pero, o sea, ¿qué sucede? No sé. Es como que es muy fácil irme a pensar otras cosas en lugar de estar... Mientras estás tocando algo. Ajá. Sí. Pero empiezas a tocar cosas aleatorias o mientras estás tocando algo. Como cuando estás de que leyendo un libro y les tres veces la misma cosa. Así compré yo con el piano. Así. No, y en la alta... Se te da mucho leer a ti y yo no puedo. Me pasa exactamente lo mismo. Sí. Ya... O sea, hubo dos años que no pude, pero ahora en pandemia lo retomé y era algo que hacía desde los nueve años. Y sí, solo como tres años no pude. Pero ya puedo leer bien sin tener que regresarme. Entonces, si pude recuperar eso, voy a lograrlo. No, más bien. Es que nunca lo he logrado realmente. Puedo lograrlo con el piano. Tiene sentido para mí. Pero bueno, ¿cómo ves esta experiencia ya con una agrupación como tal? Pues ha sido muy bonito. O sea, siento que es algo que quería desde hace mucho. Como que fantaseaba de niño con esas cosas. Y creo que no podría haberlo hecho con otras... Personas. Ajá. O sea, como que las dos personas con las que se está dando el proyecto son las personas... Así, correctas. Como si nos hubieran puesto. ¿En qué sentido? ¿De profesional? ¿O conexión entre ustedes? ¿O a ambas? Todo. O sea, a mí me ha dado miedo como... Como... ¿Cómo se dio todo? Y... ¿Por qué? Porque suena muy mágico. No, no necesariamente, pero... Pero sí... Pues... Hacer música o cualquier proyecto en general. Es como una relación. O sea, también creo que... La primera vez que me pasó fue con el equipo de Desart. Cuando hacemos el Festival de Artes. Sí. ¡Qué saludos a todos! Ya vinieron aquí dos. Bueno... Sí, vamos a decir que dos. Vamos a decir que... Lo voy a decir. La primera vez que me pasó fue con ese equipo. O sea, como que... Quién sabe qué, pero cada quien aportaba una cosa distinta. Que sea que funcionaran las cosas. Y... ¿Cuál era tu trabajo ahí dentro de ese equipo? Porque sé que Arlene estuvo encargado más de la... De lo que... Del espectáculo, de la moda. Y así no sé qué le tocaba a ti. Éramos todólogues, en realidad. Todos hacíamos de todo. Pero cada quien tenía su cosa favorita. O cosa en la que más había. Yo escogía todos los actos musicales. Así que... Lo odiaron o lo amaran. Yo tenía todo el... Todo el repertorio ahí. Sí, yo tenía todo el derecho de escoger quién sí, quién no. De todos fue. Participaste en todos. Sí. Lo fundamos los cuatro. O sea, realmente fue una idea que... Primero Arlene me dijo así como... Oye, está como... Tengo esta idea, pero no sé. Sí, porque me dijo cuando vino que... Que veían Culiacán a cada rato. Sí. Sí, sí, sí. Esas ondas y que dijo... Eh, yo quiero hacer eso. Sí. Y Arlene fue... Me dijo... Yo vivía ya en Guadalajara. Estaba en primer semestre ya. Y... Un día fui a un evento... De... Poesía. Pero afuera había como un... Un bazarcito. Y... Para cuando volví... En mayo... O sea, Arlene, ponle que me dijo... Como por febrero. Y para mayo que volví a Mochis... Un día estaba en el pecado con Magda y con Valeria. Y les dije así como... De que güey... Arlene me dijo esto y pues la neta yo jalo. Y justo ahí los tres... Eh... Nos pusimos a pensar cosas. Sentados en la plazuela. Entonces dije... ¿Dónde lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? Y yo volteé para atrás y les dije... Pues... Aquí no. Sí. Y ya... En chinga le mandamos mensaje a Arlene. De que oye... Pues hablamos de la... De como todo esto. Caíle mañana para tener una junta a los cuatro. Y así se dio. Y en dos meses ya teníamos el deserto. O sea... Fue la primera vez que... Hice un equipo y que sentí que... Todo fluía perfecto. Quedan como penetrar entre todos. Ajá. Y... No creo que pudiera haber hecho eso con otro equipo. O sea... Siento que como las cosas que se han dado... Eh... No quitaría uno ni más. Porque cada quien pone ese... Quien sabe que... Que le da el space. Sí. Pero... ¿Cómo fue el primero para empezar? Que yo creo que es el... Como el tu bebé, ¿no? Al principio lo es así y luego las vas viendo crecer. Ajá. Que fue en la plaza del primero, ¿no? Sí. El primero... Yo me acuerdo que una amiga mía participó ahí... Saludos a la puga. Este... Haciendo sus... Haciendo. Presentando sus obras de arte con café y lápiz y bocetos. Y me acuerdo que yo era un lado donde estaba algo bien gore. No me acuerdo qué era, pero yo me acuerdo que toda la gente se espantaba porque era como que muy acá, ¿sabes? Que no sé qué era o qué onda. No sé quién se estaba presentando, qué concepto era, quién lo propuso, no sé. Pero me acuerdo mucho de que esa parte hasta acá era bastante. Es... No me acuerdo bien. Era yo acá. No me acuerdo bien, no me acuerdo bien, pero sé que hubo drama en esa sección. Ok. Porque se suponía que cada quien tenía un espacio como máximo. Y creo que esa sección tomaba gran espacio. Y era un evento familiar. Entonces, asustaba a gente y era como... Sí. Chill. Entonces, creo que sí hubo dramía y la verdad ahorita lo tengo olvidado que específicamente, pero sí hubo una situación en ese aspecto. Pues el primer de Sartre, pues ya, comenzó así. Un drama. Arlen dijo, como tengo ganas de hacer esto. Ya había hablado con Valeria aparte. O sea, cuando nos reunimos... Ya traían algo armado ellos. Ya tenían el nombre incluso. Como pensaba y boceteado la imagen. Entonces... Creo que para mí fue como una manera de conectar con el arte. O sea, como darle plataforma a otras personas y ser parte de ese mundo. Porque realmente yo no estaba creando nada. O sea, antes de irme a Guadalajara, incluso durante esas fechas todavía cuando venía, estaba en un grupo musical que se llama Agnes. No, Agnes. Venus. Pero yo era más que nada como alguien que tocaba con ellos. No realmente parte del proceso creativo. Entonces, saludos a los Danieles. A Daniel y al Bon. Este, al Donnie. Era un proyecto de Donnie y de Bon. Este... Y también estaba Mario. Y yo, más que nada, era como el que apoyaba en ciertas cosas. Y me divertí mucho. Era un proyecto que... Hace el quinto beat. Sí. Pues, ojalá. Era el Ringo. No, el Ringo. ¿Qué pasa? Ringo de ídolo. Ringo. Este... Pues sí, fue... Es un proyecto muy bonito, pero era un proyecto como muy cerrado. Tocábamos... En lo que llamaban los rituales. Entonces, eran... Los rituales. Más pocas personas. Y... Era como los raves ahorita que hay que ir en Underground. Sí. Que no más da gente que... Solamente ciertas personas y... Sí. Y poner atención a que decían las canciones. Entonces, pues, a mí me gustó mucho ser parte de eso. Pero, pues, sabía que no iba a durar demasiado porque yo tenía que irme. Y... ¿Tú estás ahí en Guadalajara? ¿Qué fue? ¿Fue por parte de tus estudios académicos? Sí. Estudié psicología. Ya terminaste la carrera. Me acabé grabado. Me falta hacer el examen. Entonces... Que también tiene que ver en parte como... Me... Fui a Guadalajara a estudiar... Psicología. Y para tomar esa decisión tuve que dejar la prepa musical. Porque según yo ya no... ¿En qué estás...? Estuve en el Zoom. Mientras estudiaba... Estudiando piano. Sí. Pero, pues, te digo... Yo no avancé. O sea, yo... Algo pasaba ahí. El peor pianista. Ni... Sorry al profe Kevin Algan. Ni modo Kevin. Sí. Datos duros. Yo creo que Kevin decía de aquí... Saludos, Kevin. ¿Por qué vengo a darle clase a este güey? Ya... Paran este sufrimiento. Pero que no se te da... O sea, el hecho de estar concentrado... No, practicaba. O sea... ¿No practicabas? Ah, sí. No lo hacía. O sea, ¿no te gustaba el hecho de tener las cosas así con tablaturas, con solfeo? Yo vivía el día. Eso es todo. Era muy irresponsable. ¿Y por eso decidiste irte a otro lado? Pues, sí. Dije como... Como que te tienes que casar con un instrumento. Y yo sentía que no tenía como la disciplina para hacerlo. Y... Pues tomé la decisión consciente de que iba a estudiar psicología. Porque también es algo que me gusta. O sea, siento que... Como que una cosa lleva a la otra. Y no... No creo que muchas cosas de mi vida se hubieran dado como se dieron si no hubiera tomado esa decisión. Incluso haber vuelto a tocar. O a estar a lo que tengo ahora. Tiene sentido. Entonces, pues, haber dejado como todo eso del lado. Creo que fue como que me estaba moviendo a mí de ser desarte. O ser parte de desarte. Sí, ser parte de un proyecto creativo. Fue lo que te incentivó. Sí, y al final como que la idea que teníamos era... Pues... Que estaba dentro del slogan. Del slogan, perdón. Como revolucionar el arte. Como... Me acuerdo que en aquel entonces mucha gente que estaba dentro del medio de tocadas y así publicaban hate. De que... Ahora resulta que todos son artistas. Porque sacábamos preventivos de cada artista para que compartiera con su familia e invitar al evento. Entonces, ahora resulta que todos son artistas. Güey, pues justamente de eso se trata el evento. Como que te des cuenta que el compa con el que te echas las chelas en el bar hace arte. Y tu compa es de primaria. Que es arte, güey, para empezar. Ajá, se la pasa dibujando mientras está la clase de mate y también el güey hace arte. Y luego se dieron justo estas cuestiones como de qué es arte. ¿Quién es artista? ¿Quién no? En Facebook, como la gente preguntándose eso. Justo por tirarle al evento, pero... También se me hacía muy padre que nos estuviéramos preguntando eso. Que el evento como que... Cuestionar a eso. Ajá. Y justo es ahí como... ¿Hasta qué punto? ¿Qué cosa es arte? ¿Hasta qué no? Y sí, el hate, lo que sea. Pero a mí me gustaba que se diera esa... Esa... Como ese debate. Sí, bueno. Sí. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? O sea, ya metiéndonos más un poquito personales. Pues... Yo creo que... Muchas cosas pueden ser arte. Y... Muchas cosas pueden ser... Muchas personas pueden ser artistas. Y ya cuando pensamos... En profesionalizar las cosas... Creo que estamos también pensando en capitalizar. Como... El arte es arte porque se crean cosas. Y... Como cuando dicen que... Las mamás hacen arte con la comida. Cosas así. ¿Pero hay algo que tú consideres que no... Creo que... Que no sea arte. El arte es como... Una forma de expresión. Como... Una necesidad muy humana de expresarte. Y utilizas... La creatividad. Llámese lo que sea. Para mí. Para hacerlo. Y... Cuando hablamos... Cuando tenemos estos debates de quién realmente es un artista. Creo que estamos como hablando más bien como... De cómo se entiende el ser artista bajo el capitalismo. Como... Si produces dinero, entonces eres artista. Si te escuchan millones, entonces eres artista. Porque ya estás globalizado. Sí, el CKAN dice... Güey... La única... O sea... El ser rapero es la única manera en que te digan músico cuando no eres músico. Y te digan... Este... ¿Qué más era? Cantante cuando no eres cantante. Y es como... Pues sí. Estamos perdiéndonos en un río que no tiene fin. Que incluso... El CETANGANA... Sé que estudió filosofía. Ajá. Y no estudió nada de música. Ajá. El otro día vi un TikTok donde lo están rosteando. De que no compone. No toca ningún instrumento. No sabe producir. No canta. Y lo escucha toda España. De hecho, en una canción lo dice. O sea, como... Sí. ¿Cómo le haces? La canción creo que se llama Un Veneno. Y dice como... La prensa le pregunta como... ¿Cómo le haces para que te escuche toda España y ni siquiera cantas, güey? Dinero. Pero... Pues también el vato... ¿Sabes? O sea, como que... Lo que hace... Tiene cierto... Ciertas... O sea, como que llama a la gente. Que también incluso dentro de la música es como... Que no sé qué tan inmergido esté él en... En ese rollo. O sea, me he topado entrevistas de él, pero no... O sea, en ningún momento... Como que presta estas cosas a la creación en sí. Sino a la producción. O a opinar acerca de lo que está sucediendo. A sus... Bueno, a su poder. Sí. Está bien curioso, la verdad, esos fenómenos. Pues igual pasa, siento, como en la... En la música. Entre más estudias música, más crees cosas que la gente regular no comprende. Y... Pues suene... Puede sonar maravilloso para un oído entrenado, pero para un oído regular de calle... Muchas veces como que... No conecta. Ajá. Y... Y siento que ese... Como que idealmente deberíamos llegar a un intermedio entre las dos. Como que algo que sea digerible para las personas, pero que también lleve como ese space de que estudiaste. Que justo hay una rapera feminista que me... Que me gusta mucho como... La historia de cómo llegó a hacer música. Rebeca Lane. Es de Guatemala. No la conozco. Perdón mi ignorancia, pero sí. Puedes contar la historia. Es de Guatemala. Es una rapera maravillosa. Saludos a Rebeca. Este... Y estudió sociología antes de... Bueno, primero fue activista. Luego estudió sociología para aplicar eso. Yo creo que nunca dejas activista. O sea, si ya te sale la espina activista, nunca dejas de hacerlo. A pesar de que te dediques a algo. Creo. Entonces... Pero sí. Pues estudió sociología. Y... Cuando le toca... Como... Trabajar dentro de la sociología, se dio cuenta que... Creo... No estoy muy seguro, pero creo que estaba estudiando como... Alguna cosa entre barrios de jóvenes. A través del hip hop. No estoy muy seguro. Pero al final, como de llevar como todo este estudio, sacó una tesis, me imagino. O algo así. Un papel. Que al final de cuentas, las personas a las que había estudiado... O sea, como el objeto de estudio, no podía entender porque estaba escrito con un lenguaje súper... Complejo. Ajá. Entonces fue como... ¿Qué ando haciendo acá en la academia? Si al final de cuentas esto se va a quedar por acá y la gente como que me interesa estudiar... Porque estoy cercano a ellos, no van a entender ni papá lo que estoy diciendo. Entonces creo que como que eso fue una conexión mental como para entrar al... Como sacar todo lo que conoce dentro del arte. Y eso me gusta mucho. Como... Al final de cuentas, sí. Como todo lo que sepas se queda en la academia y no baja a las personas de calle. Y pues sí, el arte es una forma de divulgación científica, pues qué padre. Porque es más común que alguien escuche una canción a que se lea un libro completo. Vale madre que sí. O un disco. Que igual está raro ahorita que alguien escuche un disco completo. Pero sí, la hora... La manera en que se distribuye la música también ya se ha hecho bastante negocio. En ese sentido, ¿cómo ves al reggaetón? ¿Tú crees que coincide con esta idea de la música que tienes? ¿O qué lo acabas de mencionar? ¿Qué idea? La que acabas de decir. De que tú crees que la música debería tener estos factores de que... Oh, tengo estudio y conecto con la gente. ¿O crees que eso sea una visión personal en tu trabajo específicamente? Pues creo que sí es una mezcla. O sea, definitivamente el reggaetón podrían decir así como... No, son letras bien estúpidas. Es música muy simple. Y realmente quizás sí. Pero detrás de ello hay estudios... O sea, hay personas que... Productores. Sí. Que le echan un chingo de coco para sacar eso. O sea, pudo haber empezado una maqueta de canción bien X con un beat super X. Pero en el final... El producto final sí involucra a muchas personas que tuvieron que haber estudiado. Algo. Marketing o lo que sea. Sí, mon. Entonces, creo que el reggaetón podría ser una mezcla perfecta de cómo mezclas un chorro de estudio... Sí. Con un poco de calle. O sea, ya sería balancear el artista y lo que pasa después del artista. Siento que también Calle 13 es un poco de eso. Como que Residente es un poco de eso. Como un poco de calle con alguien que estudió arte porque él sí estudió arte. Pero ahí estás hablando de una persona específica. No estás hablando de toda la producción. Sí, sí, claro. O sea, tiene sentido la verdad. A mí Residente tiene un disco que me voló la cabeza. La primera rola que escuché de ese disco fue en el FIFA 13, creo. Que está bien raro porque a veces estoy en una peda y le digo, eh, esa rola sale en el FIFA. Y acá sale Lorde o Dua Lipa o Sam Smith y me dicen, qué pedo, ¿cómo sabes eso? Y yo, datos duros. Pero sí, el disco este era un concepto que ahorita como que el rollo Santa Fe Clan también anda más o menos así, pero con México. Que basaba más o menos como que los sonidos de diferentes tribus alrededor del mundo adaptados a un género con el que todos puedan conectar. Y me parece algo, no sé cómo se llama el disco, pero sí me gusta bastante. Es mi favorito de él, ni siquiera porque sea el mejor de él que no es el mejor de él. Igual, sí, nos podemos hablar de qué es lo mejor de alguien. Pero me gusta por la historia que hay detrás. O sea, según yo, si no estoy mal, porque creo que si hablamos del mismo, es un disco que él hizo porque hizo una prueba de ADN y fue a todos los lugares donde él salió. De que era de él y hizo música como nativa de ella. Simón. Simón, sí. Sí, sí, sí. Y se me hace muy, ¿sabes? Muy OG. Sí, me pone la piel chinita algunas. Hay un documental en Netflix de este. Neta. Sí, lo puedes ver. Lo voy a ver, véanlo también. Al final pido que recomienden una pieza de arte. Ya no puedes decir esa. Pues ya. Y yo tampoco, ni modo. Ok. Pero sí, regresamos al Desart. O sea, tú veías como que esta necesidad social de que se hiciera algo. ¿Había algo antes del Desart? O sea, como de ese giro. Fue el primero a basar de ese estilo, según yo. Sí, o sea, como que... Que tuviera todos esos burros. Y de artes creo que ha sido... Ah, no. Como que estar fuera de mochis me desconecta un poco de lo que pasa acá, pero... Pero antes del primer Desart. No. O sea, la idea del Desart, justo, ya nos echamos como toda esta plática, pero al final de cuentas... Fueron cosas que se fueron dando durante el proceso de hacerlo. Antes de hacerlo era esta idea de dónde exponemos si no hay lugares. O sea, como las personas que exponen son en un museo y para acceder al museo como que tienes que tener... Tienes que capitalizar el arte. Tienes que ser hijo de alguien o tienes que tener como cierto nivel artístico. Una validación social. O como ya tener años de expertise o haber estudiado algo o una lista de espera. O muchas veces nos como que decir, ay, voy a un museo, como que te da miedo y te repele y no entras. Y justo eso era lo que nos movía. Como, ¿cómo hacemos para que estos artistas chiquitos crezcan? Sí, que de ahí salieron varias personas. O sea, fue Krishna, fue Brati, fue Sailor Fag. Que Sailor Fag en eso entonces ya estaba bien empezado. No sé quién más habrá estado ahí. Pues hay varias personas que... Ramona Drag Queen. También. También. Sí. Que no era lo mismo, pero... Pues también, o sea, todo el arte que Ramona hace tiene que... O sea, como todo lo que llevaba a Desartes tiene mucho que ver con cómo construye a su persona en escenario. Y Belmar también. Siento que es tatuador, pero pues también hace muy buena fotografía. Muy buen maquillaje. Pues hay varias personas ahí que estuvieron en Desartes. Que están invitados a San Francisco. Sí, o sea, creo que también se creó como una comunidad, un ecosistema de artistas que no pensábamos que eso fuera a pasar, pero fue un ecosistema de artistas interesante. O sea, Ramón justo me decía, al inicio de nuestra amistad, porque nos hicimos amigos realmente por Desartes, como de... Él había expuesto fuera del país alguna vez. Y me acuerdo que me dijo así como, yo no pensaría que mi exposición favorita sería abajo de un... De un árbol. De un árbol sudando alrededor de chamaquitos de 15 años. Cuando pues he expuesto obras que tienen tal como precio en tal lugar y pues se supone que debía haber disfrutado más esas cosas que esto. Entonces pues yo me sentí muy halagado que haya dicho eso porque la admiraba mucho. Le sigo admirando mucho. Pero sí, creo que nos movía eso y justo sin esperarlo, una semana después de haber hecho Desartes, el primero, nos habló Claudia Bañuelos, que era la directora del IMAG. En mi opinión, la mejor directora del IMAG que ha habido. Saludos a Claudia. Este, era como... De a partir de ahí se volvió nuestra madrina para todo. Sí, la queremos mucho. Pero nos habló como de cómo lograron que tantos artistas estuvieran en la plazuela en agosto en medio del calor. Y de dónde... Aparte de dónde lo sacaron porque yo les ruego para que vengan y... O sea, no, ¿cómo le hacen? Y nosotros, la magia del internet. Sí. Sí, pero bueno, no nomás eso. O sea, tengo que... O sea, no tengo que reconocer ahorita, sino como siempre lo hemos sabido, también era la magia del diseño de Valeria Flores. O sea, Valeria Flores y Armin... ¿Crees que tuvo un papel importante a la hora de marketización? Súper. Todo lo visual. No creo que tuve un papel importante. Más bien, fue como determinante. Sí. Para mí, el equipo que hacían Arlin y Valeria de diseño era guau. Sí. Guau, guau, guau. No pudo haber sido de Sartre lo que fue sin ese trabajo tan grande que había detrás para la imagen. Sí, la verdad. O sea, de lo que más me acuerdo eran de las imágenes. Sí. O sea, hacer... Y pues, aparte, yo creo que es como que... Esa... Esa... Gente conocida pasar la voz. En vez de esta institución que ya ves como que hacia arriba, desde un inicio, lanza una convocatoria para algo específico, ¿sabes? A lo mejor también eso ayudó al que con este proyecto conectara tanta gente. Y mucho menos esperábamos que otras personas de otras ciudades vinieran. O sea, Krishna es de Culiacán. Este... Brati era de Culiacán. Que bueno, en esa vez... En esa vez eran tres, ¿no? Aunque se pasaba la voz, o sea, como de uno en uno, también fue que un diciembre yo me fui para allá a buscar bandas. Porque, por ejemplo, el tercer de Sartre fueron solamente... Creo que solamente fueron bandas de Culiacán. Pero porque el diciembre anterior a ese me fui a buscar. Porque la escena de aquí como que se estanca. No crecen los proyectos. O sea, se comparten integrantes de bandas y no crece realmente un proyecto serio. Y en Culiacán, sí. En ese momento había muchos proyectos que yo veía crecer y que se planteaban como algo serio. Entre ellos, este... Los Norte, Coco, Brati, Space Atlas. Sí, eran muy buenos. Un triángulo estuvo en el primer de Sartre. Y yo los conocí porque le abrieron a Siddhartha como en 2015. A la madre. Entonces, sí, allá se crean más proyectos. Más talentos. Que ahorita, ahorita bandas... Yo conozco bandas de aquí que van en proyección, pero yo creo que no... Sí tiene sentido que no se vea una proyección de aquí salir algo. Está bien curioso. O sea, ¿crees que en ese sentido hay alguien aquí que tú ya has visto potencial? O sea, de Mochis. No necesariamente de música. Tengo muy perdido la escena artística de Mochis ahorita. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? ¿Cuánto tiempo estuviste fuera de la ciudad? Pues yo cinco años, pero pues tenemos desde el 2019 que no hacemos de Sartre. Entonces, desde entonces ya no tengo idea de qué está pasando. ¿De qué está sucediendo aquí? Sí. Ni idea. ¿Y tienen planeado hacer algo al respecto? O sea, ¿tienen planeado retomarlo de alguna manera? Lo pensamos mucho, pero pues en algún punto todos vivíamos fuera de la ciudad menos una persona. Y pensamos en volver al año pasado y pues no podíamos por la pandemia. O sea, muchas cosas también de la vida adulta lo impiden. O sea, éramos... Yo tenía 19 cuando hicimos el primer de Sartre. Ellos tenían, ¿cuántos? Unos 22, yo creo. Me llevan como tres años, cuatro. No estoy seguro. Entonces, sí, eran otras circunstancias. Tiene sentido. Además, mucha gente cree que por desarganábamos mucho dinero, pero realmente... Ojalá, o sea... Yo creo que lo único que les sacábamos eran las playeras y cuando mucho, porque se terminaba pagando casi todo. Sí, los viáticos de la gente también a veces. Pero terminaban siendo parte del evento en sí, porque no... O no cobrábamos nada. En el primer evento no cobrábamos nada por piso. Y los siguientes, o sea, como los siguientes dos eventos, sí cobramos, pero justo para mantener el evento. Porque crecía y crecía, pero no había apoyo de gobierno y no había apoyo privado. Entonces, quien nos patrocinara, pues era lo que lográbamos. Y el trabajo que se hacía de diseño tenía un costo... Sí, sí, sí. Enormísimo. O sea, alguien que vaya a hacer eso va a cobrar un huevo. Pero pues, lo hacía Valeria. Por amor al arte. Sí, sí. Y el trabajo de logística, pues también nos orientábamos de Sarden dos meses cuando esos proyectos en el IMAC, para realizarlos, los tienen planeados un año antes y se hacen como seis meses de anticipación ya bien, bien todo el preparatorio. O sea, es un rollote, la neta. Sí, y dos meses. Bueno, que también tiene que ver el sondeo que hacen ustedes previamente. O sea, en dos meses ya se formaliza, pero antes de ustedes... No, realmente lo hacíamos en dos meses. O sea, pero tú, como decías ahorita, tú fuiste a Culiacán a buscar bandas. Bueno, eso es el tercer de SART. Ah, ok. ¿En los otros y nomás dos meses? Wow. No, la neta sí tiene un mérito muy grande. Yo creo que también en el... La necesidad de un lugar permeó durante un tiempo también. Porque pues vimos con Fleis Norteño que también fue un proyecto parecido. Proyecto que vino a suplantar esta falta de lugares en los cuales se exponerse. Y pues tuvo apoyo también, pero no hubiera sido yo creo que lo mismo sin el preámbulo de que esto existía gracias al desastre. Sí, sí, sí. Y sí se extraña, la neta. Sí se extraña el ir a tener... Sí, ¿no? Tener que ir a hacer algo. No. Entonces tener una plataforma quizás donde... O sea, como que ese trabajo que se hace tras Bambalinas tenga una plataforma, un lugar donde ponerse. Y también como espectador de que tener un lugar al cual ir a ver qué sucede, ¿no? Sí. Y conocer. Nosotros también extrañamos hacerlo. La verdad. O sea, ¿y qué se ve para futuro en el desastre? Pues realmente es un futuro incierto, sí. Sí. Sin spoiler alert. No, no hay spoiler. No se puede. Lo siento. Que la neta también es una incongruencia por parte de la situación de que hay cosas que sí permiten y hay cosas que no permiten. Porque, ¿sabes qué sentido tiene que semáforo verde toda la temporada de béisbol y los antros todo el tiempo abierto? Sí, además... Aunque haya variantes diferentes y algo cultural que literalmente la sociedad necesita para mantener la cordura. Sí. No pueda juntar ni la mitad de las personas. Sí, además pues también hay como crisis económica y los negocios que antes nos apoyaban quizás ya no existen o existen, pero no tienen... Yo creo que sí tendrían más apoyo ahora, la neta. Yo creo que ahorita está muy necesitada la gente de publicidad. De hecho, el programa, o sea, la neta, si lo hacen, me dicen y suelto una feria ahí, lo que pueda. Por algo, no sé. Plebes. Juntar patrocinios. Si están escuchando esto, nos están metiendo candil. Sí, sí. Necesitamos eso. Necesitamos eso. Y la gente lo necesita. Y la neta, me duele porque yo también... Parte de esa iniciativa está plantada en este programa, ¿sabes? O sea, el darle un espacio a la gente para que también venga aquí a conocer una banda, un cierto conocimiento sobre algún tema. Por ejemplo, Bárbara Fox a hablarnos de su operación de reasignación sexual, que creo que es el término correcto. Que ya va a salir esta semana. Spoiler. Ya les dije en qué línea del tiempo estamos. Entonces, no sé. Como que esos espacios hacen falta, ¿sabes? Yo vi esa oportunidad de que no había nada aquí o la competencia, pues, no tenía mucha forma todavía. Y dije, pues, vamos a intentarlo a ver qué podemos lograr. Porque falta eso, pues. Falta un espacio para concebir todas estas cosas que están sucediendo alrededor de nosotros que no vemos. Sí. Estoy de acuerdo. Y también puede darle esperanza a alguien a progresar, ¿no? O sea, en esos eventos ves cosas y a lo mejor te inspiras de alguna manera y dices, hey, yo a lo mejor el siguiente me quiero presentar. Sí, que es justo parte de este ecosistema. O justo conoces a alguien que hace que tu trabajo, o sea, crezca. Justo por una relación de amistad. O sea, yo a partir de ahí mantengo la mayoría de mis relaciones sociales. Porque muchos de esos artistas terminaron yéndose a Ciudad de México o Guadalajara. O ya vivían allá. Y fuera de haber sido personas con quienes trabajé por The Sartre, luego se volvieron relaciones cercanas. Y esas relaciones, o como que esas interacciones hacían que el arte del otro fuera distinto también. ¿Y en qué sentido te impactó a ti esos eventos? O sea, ¿tuviste algo, te entró un hambre por hacer algo tú particularmente? Pues creo que justo por estas conexiones de amistad, realmente no he estado, o sea, aunque no hiciera nada activo, realmente nunca he estado separado del arte. Y como que estas charlas siempre se dan como... A quien más le he aprendido en este proceso ha sido a Ramón, por ejemplo. ¿El proceso de qué? O sea, es un artista que yo admiro mucho en todo lo que hace. Entonces, creo que escucharle hablar de arte y escucharle hablar de por qué hace las cosas, cómo piensa las cosas, como su proceso creativo, acompañarle en eso. Me ha enseñado muchas cosas de cómo yo puedo aplicar en la cotidianidad de esto. Incluso cosas que no tienen nada que ver pareciera con arte, que platicábamos en el día a día como que se expresan en las cosas que hacemos, no sé. También siento que mucho eso de querer comunicar algo no es nomás comunicarte por comunicarte, es como tener algo que decir. No puedes, o sea, puedes pasar años y años perfeccionando cómo tocar un instrumento y cómo cantar y demás. Pero al final de cuentas, como la trascendencia de esas grandes figuras que tenemos es como la técnica con lo que lo hizo, pero también qué te estaba queriendo decir. O sea, como la sustancia de lo que te estaba queriendo decir tiene mucho impacto para que algo sea trascendente. Como lo que decís ahorita de combinar esos factores de qué puede conectar con la gente y qué tanto puedes explayar tu calidad musical con una pieza de contenido. Entonces, si eres artista, no solamente tienes que enfocarte en que seas el mejor en técnica, también tienes que salir a vivir cosas para tener algo que decir. La neta, sí. Muchas de esas situaciones se dan también a base del capricho, la neta. Y lo digo yo como compositor primerizo, si se puede llamar así, o como creador de contenido primerizo. Parte de eso también pues es querer mostrar algo, ¿sabes? Como que, ok, soy bueno en algo, ¿cómo lo muestro? Y a veces esas maneras de demostrarlo pues no terminan conectando con la gente. No sé, ¿qué factores utilices tú aparte de eso? No sé cómo es vivirlo. Ustedes componen en Agnes. Sí, o sea, realmente... Justo empezó hace un año, estamos en febrero, sí. Empezó hace un año el proyecto. Yo llegué a Mochis porque mi mamá le dio COVID. Y yo vivía... O sea, yo llegué a Mochis a trabajar en su trabajo porque a las tres personas que trabajaban ahí les dio COVID. Entonces no había nadie. ¿En qué es el trabajo? Mi mamá es veterinaria. Entonces, si nadie estaba trabajando ahí y mi mamá se ponía grave, no iba a haber dinero. ¿Para qué? Porque pues es autoempleada. Y yo vivía en un departamento de un amigo de mi mamá. Mientras ella estaba en mi casa para no enfermarme yo de COVID mientras mantenía el negocio. Y no sé por qué yo en esas fechas, o sea, ya estaba como me voy a graduar en seis meses. ¿Y qué voy a hacer? O sea, ¿cuál es el paso siguiente? Y yo ya tenía todo planeado para graduarme y empezar a trabajar como psicólogo. O sea, estaba haciendo un diplomado al mismo tiempo. Sí, estaba haciendo un diplomado al mismo tiempo. De fuera que fuera a estar, porque nunca estuve seguro si me iba a quedar ahí o aquí. O en Culiacán incluso. Y era como, a ver. ¿Qué voy a hacer después de este paso? O sea, no sé. Y justo en ese momento, cuando yo ya lo veía hacer, que ya tenía todo planeado para hacerlo, me entra otra vez ganas de hacer música. Y yo de que yo, no güey, o sea. Pero, o sea, ¿cómo fue eso? No sé, solo mi mente no dejaba de pensar en, haz música. Y yo de que, ¿por qué? O sea, ¿por qué ahorita? Yo ya tengo mi futuro pensado de otra forma distinta. No me hagas esto, mente. Pero pues no lo puedo dejar de pensar. Y llegué, aparte, todavía no sonaba nada bien mi voz. Nada bien, porque apenas había dejado de cambiar. Entonces, pues sí. Y le digo a Ian que hagamos música así nomás por a ver qué sale. Sí, para quitarte la espinita de tal de que haz música. Sí, que tenía ganas de hacerlo. Y Ian me dice, ok, pero hay que decirle al frecho. Y yo, ok, no conocía quién era el frecho. Nos habíamos visto alguna vez, creo. Pero no, no, nunca habíamos platicado. Y nos vimos en Tecilia. Y platicamos así como de que llegó el frecho. Así como, como si fuera un, un, de negocios. Acá algo bien propio. Sí, entraje mi portafolio. Prácticamente como, a ver, hay que hacer música y firmar este contrato. No, pues fue así como de que yo les dije, la neta, quiero hacer música. ¿Qué género? Pues sabe lo que salga. Yo lo que puedo aportar es escribir. Porque en realidad lo que hago es escribir. O sea, escribe. Eres más letrista en ese sentido. Entonces les dije, la neta, yo según yo, nunca he escrito una canción. ¿Escribías poemas? Pues escribo lo que me salga. Ok. Entonces les dije así como, tengo mucho que no hago música. Ustedes estudiaron la carrera. Si jalan, yo jalo. Y viceversa. Y me acuerdo muy bien que Fercho dijo como, me gusta que desde el principio estudia tiene como cierta formalidad. Y nos vimos como a las dos semanas, creo, de nuevo. Y Fercho ya tenía una canción hecha, completa. Le faltaba letra y me decían, no me gusta las letras que le he intentado hacer. Porque siempre me suenan a tal cosa y no me gusta. Pues ten, a ver qué haces tú con él. Y no tenía melodía, creo. Entonces Ian sacó la melodía en su mente. La grabamos con un teléfono. Me la llevé de tarea. Y le escribí letra. Entonces fue así como de que se los presenté. Yo viven nervioso de que les gustó. Y creo que ahí fue como, como que cada quien aportó su grano. Y mágicamente esto funcionó bien. Como a los meses, dos meses, yo escribí mi primera canción solo. O sea, como una maqueta de una canción. Guitarra y voz nada más. Y según yo no podía. Entonces para mí fue demostrarme que sí podía. ¿Nunca has escrito una canción antes tú? De broma. O sea, de broma, pero nada serio. Sí, 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 de verdad. Yo me acuerdo que escribí acá una de los chetos nomás. Sí, una tontada así nomás. Sí, sí, pero funciona. Sí, o sea, una vez... O sea, ¿por qué se da esta... ¿Sabes? Como que esta diferencia de... ¿Por qué puedo hacer algo en broma y cuando lo que voy a hacer no sale? Sí, 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 exactamente. Siento que nos bloqueamos nosotros nomás. Sí, o sea, como lo que te decía ahorita. Es parte del capricho. Querer componer algo trascendental todo el tiempo. Sí. Cuando a lo mejor los artistas grandes nomás se divierten haciéndolo. O sea, nunca vamos a saber eso. Me acuerdo que yo les dije, yo no me interesa en escribir canciones de amore. Y la canción que escribí solo era de amor. El 90% de las canciones son de amor. Bueno, es amor, pero... Pero sigue siendo amor. El caso es que pues ya quedó esa. Sí. Y se las enseñé. Y les gustó. O sea, fue así como... Arre. Y justo es la primera canción que vamos a sacar. Entonces, las cosas se fueron dando. La verdad es que los admiro mucho como artistas también ellos dos. O sea, digo que no podría haber hecho esto con dos mejores personas por la capacidad musical que tienen. Por el equipo que hacen ellos dos también. Y el tipo de personas que son. Igual. O sea... La ética de trabajo. Pues no, o sea, la amistad. O sea, tener un proyecto de este tipo es también crear una relación que se tiene que mantener y que habla de comunicación. Y más allá de qué aporta cada quien para el proyecto en sí. Y pues los admiro como músicos y también como humanos. O sea, Ian y yo nos conocimos a los 12 años en clase de guitarra. Ok. Y ambos antes de nuestras transiciones. O sea, nos llamábamos igual para empezar. ¡No mames! Nos llamábamos igual. Y nos gustaba para amor a los dos. Me acuerdo ahí. ¡Qué curioso! Entonces, nunca tuvimos un proyecto juntos. Solo éramos amigos. Con el tiempo... O sea, cuando yo vivía en Guadalajara casi siempre nos veíamos cuando venía para comer ramen. Siempre eran nuestras salidas para comer ramen. Y ellos dos estudiaron la carrera juntos de música. Entonces, pues Fer Chomí se me hace bien curioso que... Pues trabaja con dos vatos trans. Y me acuerdo que me contó que una vez cuando él estaba... Cuando él estaba más joven, cuando era puberto, estuvo en un equipo de fútbol donde él era portero y había puras mujeres. Entonces, siento que... Que no sé. O sea, como que... Si es muy... Si es muy... Si es un hombre que no... No es... No es este hombre sinaloense, músico o acá hegemónico, machista. Sí, güey. O sea, está más sensibilizado con... Tiene valores. Está más sensibilizado con otras cosas. Sí, sí, sí. Y siento que eso no... O sea, como que... Sí, eso también incluso tiene que ver con... Con la manera que se relacionan entre ustedes. Sí, no es... Sí, no es... Claro. No sé qué más decir. Los quiero mucho. Ok, pues un saludo. Y pues ya. Ya que mencionaste la situación actual, pues podemos hablar un poco de eso, ¿no? Que también la gente aquí ya sabe también que vamos a tocar un poquito este tema. Yo creo, como toda audiencia que te conoce. Porque veo que eso es... Bueno, siempre te he visto muy movido en ese sentido. En el sentido de concientizar, de generar una identidad. Que me parece muy curioso como hasta en la música, ya empezamos a cuestionar los géneros. ¿Estás de acuerdo? O sea, no sé la neta por dónde creas que es... Que es este... Bueno partir acerca del tema este. De la identidad, del género, del cómo... Si hasta cierto punto tú como persona siempre vas a estar ligado a ver... Primero... O sea, al formar tu identidad con base en la observación de otras personas. No sé la verdad cómo podríamos abarcarlo. Si podríamos abarcarlo de tu experiencia o de otra manera, no sé. Donde quieras empezar. Donde sea. Sí. Bueno. Yo creo que vamos a hablar primero de algo que a mí me llamó mucho la atención, que fue tu podcast... De Queer. Donde apareciste tú. Que la neta... Estaba... Estaba metidísimo. Me meté todos, la neta. Son como... La buena, la neta, no sé. Y siguen. Son como 10. Siguen grabando. Ahora están en pausa, creo. Siguen... Emitiéndose. Spoiler alert. Ya voy a producir otro. Ok. Otro. ¿Por qué no hablamos de esa experiencia? O sea, de tu experiencia con Jorge. Pues... Pregúntame mejor. Porque te podría contar muchas cosas y soltarme hablando. Así que... Habla. Para eso son esos espacios. Que específicamente de mi experiencia con Jorge te interesa. O sea, ¿en qué punto de tu vida esa experiencia fue un parteaguas? No sé. Siento que hay cosas bien raras que pasan en mi vida como que son sincronizaciones. Que quiera... O a lo mejor soy yo buscándomelas. No sé. Porque justo Queer llegó en un momento que fue al mismo tiempo que Agnes. O sea, como que hace un año justamente. Ok. Tuve mis primeros encuentros de Zoom con Queer. O sea, para la creación de Queer. Mientras yo le decía acá como estos güeyes de que hay que hacer música. Donde se suponía que yo iba a cantar. Y Queer fue importante para mí porque era yo hablando con un micrófono. O sea, porque yo escribo porque ya lo pensaste. Que la verdad te cuentas muy bien las historias, ¿eh? Pues es que... O sea, yo escribo porque ya lo pensaste y ya está escrito y ya le diste como mil vuestras y lo que no te gustó lo arreglaste. Pero hablar no funciona así. No. Entonces, yo estar enfrente de un micrófono y hacer las paces con mi voz sí fue un trip que fui llevando de la mano con Queer. Ahorita, ¿cómo te sientes escuchándote? Bien. Ahorita que te escuchas a quedar más cerca. Es que justo de niño me decían como... Tienes voz de locutora. Siempre me decían eso. Siempre era como algo distintivo. La gente, mi voz. Porque siempre era como... Tenía voz muy ronca desde niño. Entonces, sabía que a la gente le llamaba la atención mi voz y les gustaba, pero como que a mí me costaba reconocer la voz. No sé, como que... ¿Sabe? Y estar en Queer fue como estar enfrente de un micrófono, hablar de lo que creía y como que al momento y si iba a quedar para la eternidad de lo que dijiste, lo dijiste y fin. Como este programa. Entonces, fueron siete meses de crear Queer, como todo ese capítulo, porque pues no estaba... O sea, la relación de Jorge y mía crecía. Pero tú sabías que ibas a contar esa historia en Queer. Ajá. O sea... Tú ya sabías que ibas a contar. Para quien no sepa de qué trataba la historia de Queer, era como... Yo tenía la necesidad de conocer a alguien de la comunidad LGBT que fuera mayor que yo. Idealmente una persona trans. Yo vivo en Guadalajara, en... Vivía, vivo, me muevo por Mochis y Guadalajara. Cronológicamente, sí. Sí. Entonces, este, mi casa estaba, pues, en una colonia común, popular de Guadalajara. Y en pandemia, no, pues, me fui a buscar por el rebro de la colonia alguien que me cortara el cabello y llego a la estética de Jorge y, pues, llego y lo veo con un cubrebocas de la bandera LGBT y digo de que... Entonces, nos empezamos a platicar los dos y me dice que... Bueno, le digo yo que soy trans y luego me dice que un tiempo también estuvo en hormonas y yo digo, a ver, entonces, ¿es una persona trans, una persona gay? O sea, ¿qué pasa? Y luego me ofrecen a ser queer y les ofrezco a queer esta historia. Originalmente, pues, tendría que haber sido un pitch donde yo entrevisto a alguien y yo no soy parte de esa historia, pero se animaron a hacer esto de forma experimental conmigo. Entonces... Sí, que es un formato largo comparado con otros episodios. Entonces, realmente, la historia se construyó a partir de cómo se construyó también mi relación con Jorge. No era como que grabábamos... O sea, yo veía a Jorge casi siempre para grabar la historia. Muy pocas veces nos veíamos para... Una o dos veces yo creo que nos vimos sin micrófono. Entonces, lo que está pasando dentro del podcast es la vida real. Yo llevaba el micrófono como tenía de tarea que si se me ocurría algo lo grabara. Hay muchas cosas que grabé que no llegaron por tema de que teníamos limitado una hora que me hubieran gustado que estuvieran como reflexiones que tenía. Personales o en cuanto a la... Personales que tenían que ver con las luchas políticas en las que creo o como cuestionamientos dentro de... Ah, donde se cortó la conversación que él te dio su opinión acerca de limitarte como hijo. Sí, o sea, sí, también hay otras cosas como... Siento que no abordo dentro del podcast de que... Una postura, sí. Ajá. Solo como que lo... Estoy cuestionando porque justo las partes de postura se cortaron pero no porque hay temas... Sí. Sino porque... Cuestiones del tiempo. Ajá. Sí. Sí que eso ahorita podemos concretar eso, ¿no? También, hubiera sido un arco como que... Cerrar toda la historia. No, hubiera sido un arco muy... Que se iba a dejar abierto y no se iba a concluir de la manera en la que se podría haber hecho. Entonces, sí hubieron muchas cosas de reflexiones mías que aportaron como... Como es un ausente pero implícito. Es algo que está ahí pero no sabes que está ahí en el podcast. Que la neta vayan a escucharlo, o sea, se les va a ir así. Sí, pues para mí... Que la neta la calidad de producción de ese programa. ¡Guau! Eric, 10 de 10. ¡Guau! Sí. ¡Guau! Ni de pedo voy a llegar yo algún día a producir así. Igual no es mi giro, ¿no? Pero sí se admira bastante como audio escucha. Eric es maravilloso. Sí. Y durante la creación del podcast pues me pasaron cosas en la vida que también... O sea, por eso te digo. O sea, no son cosas... No sé si son cosas que solamente se sincronizan o me las busco pero pues... No, pues tiene sentido porque con el tiempo vas notando cómo va progresando una idea, cómo madura una idea. Entonces, es válido meter una opinión dentro de... O un cuestionamiento dentro de cuando ya ves el panorama un poco más amplio. Pues también, sí. Pero justo... Fueron como otros trabajos que también aportaban a la historia o a los cuestionamientos que llevaba junto con Jorge. Estuvo... Estuvo muy bonita esa experiencia. La neta, sí. Sí, sí. yo... Pues sí. Y también otras de ahí que la neta está muy fuertes. Vayan a escucharlo, vayan a escucharlo. Queer completamente recomendado. Ampliamente recomendado por este programa. Sí. Historias reales. Historias reales. Pero, ¿cómo viene el cuestionamiento del qué es ser yo? ¿Sabes? ¿A ti cómo fue tu experiencia en ese sentido? Porque yo creo que a todos nos pasa. La pregunta que te decía hace poco de que siempre vamos a estar deslindados de lo que la gente nos dice. Inclusive tú cuando en una parte del programa este dices ya estoy aquí sin playera, no estoy completamente sano de la operación, pero estoy completamente libre y la gente ya no me ve, ¿sabes? Como que ahora mis pezones ya son aceptados socialmente. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? ¿Al principio creías que no podía estar esa idea tuya deslindada de lo que pensaba la gente? ¿O al principio siempre estabas como que muy radical en ese sentido de que yo soy yo como hombres cisgénero? Pues, o sea, me cuesta poder tangibilizarlo, pero me es muy interesante porque es cuestionar la existencia propia, ¿sabes? Y en cierto punto yo creo que las personas que tienen estos tipos de cuestionamientos se conocen mejor y conocen mejor la experiencia en la vida que personas que no pasamos por eso. Y por eso me parece tan cautivador, la neta, que no sé qué también estoy yo diciendo eso, pero sí, me parece muy interesante. Hay unas chicas trans que dicen, bueno, eso es un chiste, pero bueno, luego te cuento. Bueno. Este, creo que, es que me acordé de un chiste de broma entre comunidad trans, pero luego te cuento. Creo que lo que pienso como que para mí ha sido muy valioso preguntármelo porque no solo abonado a mi como identidad de género, sino mi identidad en género. Como muchas cosas que que estoy haciendo ahorita no las haría si no hubiera transicionado. como que eran cosas que que pensaba como uy, este, ojalá pudiera hacer esto. Y de cierta manera cuando transicionas como que te vuelves cierto arquitecto de tu vida, como que tienes, tomas ciertas riendas de cómo quieres construir tu persona y si te quitaba algo de miedo de hacer otras cosas que crees que eran limitantes, pero en realidad era tu mente diciendo, tú no puedes hacer eso. Entonces sí, concuerdo contigo que de cierta manera nos permitimos esos cuestionamientos que nos hacemos las personas trans, pues sí, sí, es un poco distinto. O sea, yo recuerdo que cuando comencé mi transición acompañada a una psicóloga, lo primero que hizo fue como revisitar mis historias de feminidades y masculinidades de mi vida, generaciones atrás de mí. ¿No fue antes de eso? O sea, ¿antes de eso no habías recapitulado todo eso? No, o sea, ¿fue exactamente cuando ibas a empezar tu proceso? Siento que estás como muy, o sea, mi proceso psicológico, no el proceso hormonal. ok, ok, sí, sí, perdón. O sea, primero fui, primero me lo cuestioné yo, primero utilicé, cambié los pronombres femeninos por neutros, un ratote, y luego empecé a ubicar más y más y más disforia, como un malestar con mi imagen. Sí. Que claro que tiene que ver con cómo te le, las personas, tiene todo que ver con cómo me veían las personas, porque cuando yo me fui a Guadalajara era muy común que los hombres tuvieran como este molote membon de cabello largo y yo adelgacé mucho y tenía la voz muy gruesa, entonces todo el tiempo me decían joven y primero me llevaba risa y después me empezó a molestar cuando no se equivocaban hasta ahí que llegó un punto en que dije como que no es normal que me moleste que no se equivoquen, o sea, como que me gusta mucho que me lean como un hombre, como que me siento más cómodo de este lado. Entonces, esa disforia la empecé a nombrar porque quizás ya estaba, muy seguramente ya estaba, seguramente ya estaba, pero no tenía las palabras para nombrarlo, yo quizás lo pensaba como, ay, soy insegura. Sí, asociados con esas inseguridades de tu cuerpo. O a la feminidad de estos, como, ay, soy muy masculino, no sé. Y cuando lo pude nombrar dije que, wow, ok, esto no es todo esto, es esto otro. ¿Cuándo pudiste nombrar qué? Cuando pude decir, ah, esto no es inseguridad, esto es disforia. Ah, ok. Entonces, pasa el tiempo, aumentaba como mi noción de la disforia en el cuerpo. ¿Cómo llegaste a encontrar el término para empezar? O sea, ¿cómo te topaste con esto es, sabes? Tuvo todo que ver con que me fuera a Guadalajara también. Ok. Pues estudié psicología y, pues, una ciudad más grande. A esa edad, a los 19, que recién llegué allá, me llevaba con psicólogos mayores que yo, que tenían, ¿qué, 26, creo? Sí. Tenía 20, ellos 26. Y, pues, algunos eran sexólogos, algunos eran sexólogos, y, algunos de ellos eran no binarias. Entonces, justo esas personas, por allá del 2017, 2016, habían escuchado sobre ser no binaria por haber sido ido a otro país. No era que no existieran aquí, sino que los términos crecían más rápido, y la barrera del lenguaje también como que lo entropecía. Porque, en realidad, en México están las mushes, por ejemplo. ¿Qué es eso? Son una comunidad de personas de Juchitán, Oaxaca, que no se identifican ni como hombre ni como mujer, como una mezcla de las dos, no sé. Son personas que existen desde antes de la colonia y se visten con ropa típica de su comunidad. son nacidos hombres, entre comillas, pero toman un rol femenino dentro de la comunidad y la comunidad les abraza. Claro que han tenido su historia. Ok. Claro que han tenido su historia. También me tocó hacer un trabajillo entrevistando a alguien de allá, Elvis Guerra, es poeta y aparte es mushe. Y, y pues no es como que no, o sea, porque cuando empezamos a escuchar sobre personas no binarias, dijimos de que esto es nuevo. No, siempre ha estado, solo que hubo un proceso de aceptación social. No, ni siquiera eso, o sea, como que hubo un proceso de borrado y de olvido con el colonialismo, porque en realidad esta idea de hombre y mujer comenzó en ese entonces. Y, pues, esta persona que conocí ya se nombraba no binaria porque tuvo opción de conocerla en otro lado y usualmente en ese entonces se conocía nomás en inglés porque fueron uno de los primeros lugares donde se retomó el término o se nombró de otra forma porque se ha nombrado de diferentes formas y yo empiezo a cuestionármelo. Entonces, primero te digo, adopto el pronombre neutro, o sea, como ni hombre ni mujer y luego... pero yo hablaba de la disforia. Sí. O sea, ¿es parte de lo mismo? ¿Cómo? O sea, porque tú dices, ah, ya sé, ya me di cuenta de que es disforia, pues, de que no es una inseguridad de mi cuerpo como una inseguridad cualquiera. O sea, ¿en qué momento llegó la disforia en sí a establecerse como tal, pues? ¿En qué momento te diste cuenta qué vivencia o lo encontraste por ahí y dijiste, hey, me siento identificado con lo que significa esta palabra? Pues creo que estas cosillas que te digo de que como como yo, o sea, no es normal que alguien se equivoque con su género y que se moleste, o sea, que al principio le dé risa y luego se moleste cuando no se equivoquen. Fue como que primer indicio. De niño había muchas cosas, pero justo como yo no me identificaba tampoco como 100% un hombre, o sea, tampoco, yo asumía como que, ay, soy una mujer muy masculina, punto. Entonces, también creo que tenía que ver como ciertas partes del cuerpo que no me encantaban y que yo unía con, ay, quizás soy insegura y no, tenían nombres, era disforia, no era como algo que tuviera que ver con la feminidad. Me acuerdo que me rapé por primera vez y pues sí, hay mujeres que tienen el cabello corto y son mujeres, pero en mi caso yo me corté el cabello en un afán de explorar la feminidad para encontrarme que en realidad era una exploración de la masculinidad, o sea, mi idea cuando me rapé fue voy a explorar la feminidad desde otra forma, ¿puedo ser femenina de otra forma? Ajá, como si en el cabello largo y descubrí lo contrario. Entonces, pues eso no tenía que ver con que las mujeres usan el cabello largo, sino como un proceso muy mío, era, eso tuvo por consecuencia darme muchas cosas dentro de mí que no tenían que ver con la feminidad, tenían que ver con otras cosas y cuando aumenta la disforia yo decido ir a un psicólogo que supiera más que yo de estos temas porque pues sabía de feminismo, sí sabía de algunas cosas, pero quería a alguien que supiera más que yo para que me acompañara en el proceso, entonces llego con mi psicóloga, Lupita, y pues lo primero que hace es esto, preguntarme como a ver, vamos a visitar, porque yo tenía muy seguro qué tipo de hombre no quería ser, o sea, como yo estaba seguro, ¿en qué sentido? yo llegué a terapia identificándome como no binario, sigo identificándome como no binario, pero, ¿en ese entonces? como que, como que estaba muy peleado con la masculinidad, como que esta idea social común que tenemos de la masculinidad, entonces yo tenía así como muy seguro negativo, sí, yo tenía muy seguro que no era un hombre y aparte como que muy seguro qué tipo de hombre no quería ser y como la pregunta de la inicial de mi transición era, ¿sigo siendo una persona no binaria o quiero transicionar y soy un hombre trans? o sea, ¿qué está pasando? o soy una persona no binaria que es más masculina o lo que está pasándome se arregla nomás con terapia y no voy a usar hormonas, o sea, como que, ¿qué? y en orden de llegar a esas preguntas, pues claro que tenía que preguntarme, si yo era un hombre y revisitar las masculinidades de mi vida, si yo tenía muy claro qué tipo de hombre no quería ser, tenía que preguntarme qué tipo de hombre sí quería ser y en caso de que fuera la feminidad que ya sabía que no era una mujer, pues era incluso revisitar esas feminidades porque incluso yo creo que las personas tenemos masculinidad y feminidad dentro de nosotros más allá de si eres un hombre o una mujer, o sea, son fuerzas internas que están ahí y... Que a lo mejor así lo entendemos nosotros como masculino y femenino pero no tendrían un origen, ¿sabes? Sí, que es como este yin yang. Sí, 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 tiene sentido. Sí, y para mí fue muy valioso y siento que todos deberíamos hacer eso porque pues que descubrí, o sea, descubrí como un linaje de mujeres de gener... ¡Ay! Un linaje de mujeres de generaciones atrás de mí hasta mi bisabuela, eh... mujeres como muy determinantes, muy fuertes que podían solas, que bla, 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 como entre comillas mujeres masculinas. Sí. Y una generación de cuatro generaciones, más bien un linaje de generaciones cuatro atrás de ausencias de hombres. Entonces, claro que yo tenía como una idea muy clara de qué tipo de hombre no quería ser pero también no tenía ni idea de cuál ser porque no había... O sea, como que hay ausencias. Hay ausencias. Pero eso es parte de la creación de la personalidad o de la identidad, no tanto física, pues. Sí, pero también tiene que ver mucho con esto. Con el físico. Pues con la identidad porque al final de cuentas como que lo biológico y lo psicológico tienen contacto con nosotros porque somos humanos. Pues te digo que está muy interesante como que el cuestionar inclusive en el cuerpo en el que naces. Entonces, al final, creo que estas cosas que me pregunta mi psicóloga tienen mucho que ver con no importa qué género seas. Creo que deberíamos preguntarnoslos todos. Y ya después fue descubrir que nombrar que muchas cosas que me pasaban tenían solución con el comienzo del reemplazo hormonal. Que incluso era una pregunta abierta también. O sea, ¿qué tal si me arrepiento de iniciar el tratamiento con esto de no identificarse 100% como un hombre? Pero dije, nunca voy a saber si no comienzo. Y si comienzo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que lo pause. Y que hay unos cambios que no se revierten, pero pues no voy a saber. Entonces, tomé la decisión, me tiré al vacío y aquí estoy y sigo en tratamiento hormonal después de casi tres años. ¿Y cómo te sientes? Bien, muy bien. ¿Sientes que estás viviendo un momento pleno en tu vida? ¿Sientes que llenaste esas dudas que te faltaban o que te sientes más seguro? Pues la transición es toda la vida. Así como siempre somos seres cambiantes, pues ahorita te dice que ok, pero durante los tres años... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Hay una relación en el tiempo de duración de la vida cuando alguien transiciona? Pues depende de cada quien. O sea, realmente como generamos los que nos inyectamos testosterona generamos menos testosterona que un hombre cis. Realmente lo usamos toda la vida, pero pues hay ciertas personas nominarias que solo desean cambiar ciertos aspectos de su físico que claro, no los puedes... O sea, es genética lo que cambia, no lo puedes controlar. O sea, si tú... En tu familia hay gente que se queda calva con la testosterona, pues ni modo, tú también no lo puedes controlar. Entonces hay ciertas personas que solo lo hacen un tiempo para que se les engruece la voz, para verse más andrógines. Hay personas... La voz ya no es reversible. No. Ok. Y hay personas que... La barba tampoco. Hay personas que deciden... Más bien que tienen que para usarlo por problemas médicos. Entonces sí, es muy subjetivo. Son decisiones de vida en realidad distintas para cada transición porque cada transición es distinta. Wow. Que... No sé. Es que... No sé. Me parece tan interesante el cómo podemos llegar a estar tan ambivos pero a la vez tan concretos con lo que podemos llegar a hacer. Por ejemplo, si a alguien le tratas de explicar qué es lo no binario, ¿cómo lo harías? Así en plan... Ten, esto es no binario. No me difícil con ver con mujeres. Como que siempre tratas de encasillarlo en algo, ¿no? De darle un sentido. Sí. ¿Cómo lo harías en ese sentido? Usualmente dicen es un tercer género pero tampoco porque dentro de lo no binario hay como muchas identidades o como muchas maneras de entenderlo. Entonces creo que lo que yo les explico cuando asumen que soy un vato trans y les digo que soy no binario y se quedan de aquí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Lo que les digo es como que ok, hay una... Hay como tu identidad que solo tú entiendes porque está dentro de ti y es una lectura tuya de ti mismo y mi identidad podría decir que yo me identifico como una persona no binaria. Y luego está como la expresión de esa identidad, la expresión del género y en la expresión del género soy una persona un poquito más hacia la masculinidad o mucho más hacia la masculinidad que hacia la feminidad y creo que así me entienden un poquito más. Y les digo así como así como en tu casa quizás hay tres hombres ponle y esos tres hermanos son distintos hombres pues igual o sea, tuvieron los mismos papás que hicieron en la misma casa bla, bla, bla pero son tres tipos diferentes de masculinidad pues así en el mundo o sea, piénsalo así y creo que eso les aclaró un poquito más la mente de ah, ok, entonces sí, como que agarra nomás el rollo. Pero tú no estarías en esa categoría de hombre pues. ¿Cómo? O sea, dices, hay tres tipos de hombre pero ahorita tú te identificas como alguien no binario, sin embargo, alguien te podría percibir como un hombre con características pues un poco femeninas, ¿no? Sí, pues sí, creo que más bien como lo he nombrado es como también otra manera de explicarles. me siento más cómodo como un hombre femenino que como una mujer masculina. O sea, es una brecha ahí muy amplia de cosas. Sí, o sea, es muy distinto ser una mujer masculina o un hombre femenino. Pues es más fácil decir no binario a tener que explicar todo este chorro, Sí, sí. Me dio mucha, bueno, no risa, sino que me llamó mucho la atención que cuando le dijiste a alguien una vez, comentas en una práctica que te identificabas como alguien no binario y te dijeron como que eso está muy de moda, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo te ha tocado vivir con esas experiencias en ese sentido? ¿Crees que sea problema de la situación actual? No sé. Pues es justamente esto que te digo y que hubo un borrado de identidades históricamente y justo ahorita se están volviendo a retomar esas raíces. O sea, me clavé mucho con ese tema. ¿De qué tema específico? Del borrado de las identidades no binarias porque sabía que las mushes existían y sabía que en las tribus norteamericanas las tribus... ¿Las mushes son una tribu? Son nativas, personas nativas. No, pero es una tribu. No, 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 perdón. Estoy mal. Las mushes son personas parte de la comunidad de Juchitán en Oaxaca. Son personas que viven en la comunidad. Ok. A lo que iba contigo era que sabía que en Estados Unidos en las tribus nativoamericanas habían personas que nombraban dos espíritus que eran como ser no binaria pero les dicen dos espíritus. Y sé que esto eran estudios que hay desde hace años. Entonces, pues vivo en Sinaloa, ¿no? Están los mayos y los yaquis y los yoremes que se van hasta Arizona. ¿Cómo es posible que no exista una referencia? Ajá, sí, antes caminaban y caminaban kilómetros y kilómetros y eran como primos de tribu en tribu y esta frontera no existía antes. Entonces, ¿cómo es posible que no existía? Y le pregunté a una amiga que estudiaba estudiaba fuck, ¿cómo se llama esto? Es con A. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Antropología? Ok. Tengo una amiga que estudió antropología en Culiacán de que, oye, tengo esta pregunta, tengo esta propuesta de tesis. Le dije, ¿tú qué piensas? Yo creo que esto es de lo otro. Y me dijo, sí, tengo una maestra nueva que tiene un estudio de los yoremes y habla de eso. Entonces, sí, decía como, claro que es a través de los lentes del colonialismo, les llamaban verdaches, que es prácticamente una palabra como homosexual, como despectiva. Pero eran personas que se, que, pues los jesuitas que llegaron aquí a esta región vieron como en Culiacán, como en las costas, y eran hombres vestidos de mujer, usualmente, como que se hacían pasar por, como por mujeres para avisar de que, ah, ahí vienen los guerreros, o tenían roles sexuales en las guerras, como que cuando salían los hombres, o tenían roles de adivinos, como de chamanes dentro de las tribus. Y me imagino que muchas otras cosas más, muy comunes, pero pues todo esto lo sabemos porque quedó escrito y estas personas no escribían. Entonces, mucho de esta historia quedó sepultada porque, pues dentro de tanta, tanto borrado de historia, la historia oral fue una de las primeras que se perdieron. Entonces, sí, en Sinaloa existían personas, dos espíritus. Ok, y cómo ves el, digo, ahorita retomando lo de, lo de que te quedaste a hablar de ciertas posturas en tu programa, primero quiero abarcar el tema del lenguaje inclusivo. ¿Qué, qué, qué, qué porcentaje o qué parte de este, de esta, poner sobre la mesa a lo que estaba en un inicio que fue borrado tiene que ver con el lenguaje inclusivo? ¿Cómo? Porque yo veo, ahorita, o sea, no lo puedo ver deslindado de la comunidad LGBT, pues, el lenguaje inclusivo que también parte de cuestionarnos el lenguaje, ¿no? Que también es interesante porque el lenguaje no, no es como que exista un lenguaje, sino que nosotros creamos el lenguaje. La RAE no existe, son los papás, siempre lo digo. La RAE anota todo lo que hacemos nosotros. La RAE no tiene una varita mágica o una dictadura que pueda decirnos qué o no decir. Entonces, ¿qué papel crees que cumpla el lenguaje inclusivo en la cuestión del movimiento LGBT? Pues, creo que mucho de eso también se lo debemos al feminismo. O sea, cuando empezamos a nombrar todas y todos antes del todes, pues, sí fue como un... Primero nombrar que las mujeres no eran agentes públicos. O sea, no estaban en la vía pública cuando en los 50's. No votaban, no eran contadas como ciudadanas. Entonces, pues, primero se lo debíamos a eso, como primero nombrar a las mujeres. y después de eso, las disidencias sexuales fue como... Pues, es cierto, si no nos nombran no existimos. Entonces, si yo quiero tener un hombre ante el Estado o nación que solo acepta hombres y mujeres, no puedo existir, o sea, no existo ante el Estado y tengo que entrar. O sea, para tener una cuenta de banco tengo que tener un acta de nacimiento. Para tener un seguro social o tener un trabajo tengo que tener un acta de nacimiento. Para entrar a la escuela tengo que tener un acta de nacimiento. Demostrar que nací en México. Tener una nacionalidad. Y para tener una nacionalidad y todo eso tienes que tener un género que les ponen ahí sexo, ni siquiera género. Y para eso hay dos opciones. Entonces, ahorita, por ejemplo, ya es legal que si hay como una brecha que abrieron en Jalisco para que te puedas poner el marcador que tú es como que tú pongas tu género autopercibido. Pero incluso aunque te dejaran hacer los registros civil, las otras dependencias de México no cambiarían. No te lo permiten. Porque son distintas cosas. Sí, es algo del Estado, ¿no? Y si quisieras abrir una cuenta de banco, pues tampoco podrías porque tienes que poner si eres hombre o mujer. Y si quieres salir del país y es un país que no... Es un show. Entonces, no se puede. O sea, como que todo el sistema está hecho para hombres y mujeres. Y porque, pues, todo este trasfondo que vamos a estar hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con el género. Sí. Que pareciera que no tienen que ver con el género. Pero en realidad sí. ¿Y cuál crees que sea una posibilidad de que como Estado pueda haber un cambio en ese sentido? O sea, si tú llegaras... Ya yo le pregunté a Cristina, la misma pregunta, pero acerca del movimiento feminista. Si tú pudieras tener el poder de hacer un cambio en la comunidad LGBT o hacia la comunidad LGBT, ¿qué es lo primero que podrías proponer? ¿O crees que se puede hacer algo? ¿Cómo lo ves tú desde dentro? No lo sé. Hay tantas cosas. Pues... Creo que ni siquiera comenzaría como que como que sería un dominó. O sea, ni siquiera comenzaría como algo que pareciera tan de la comunidad LGBT. Más bien, creo que empezaría desde desde el patriarcado mismo. como como... Yo siento y estoy firme en esto que todo lo que es feminizado, o sea, como que todo lo que a los ojos de los demás es feminizado es precarizado. O sea, como que es violentado. porque como que la masculinidad la masculinidad es violenta en sí misma consigo mismo. Entonces, cuando te sales fuera de esa masculinidad eres leído como de cierta manera femenino, entonces menos que lo masculino y violentarías violentas a esas sea un hombre gay, sea una mujer, sea... Ya estás discriminando desde un inicio a la hora de separar. Por ser femenino. Porque se glorifica lo masculino. Sí, de hecho creo que podemos hasta decir de que, güey, porque es normal darle un beso a la mujer en el cachete cuando estamos saludando y al hombre, ¿no? Sí, y te les quedas viendo a los hombres que se dan un beso como son novios. Pero creo que lo que yo haría es trabajar como desechar por completo la masculinidad así como borrarlo de la mente de las personas o reconstruirla desde los cimientos. Porque creo que si las masculinidades dejaran de ser violentas entre ellas mismas, o sea, las masculinidades contra las masculinidades las cosas serían mucho más fáciles para las mujeres y para las personas LGBT en general porque los hombres son violentos con los demás porque ellos mismos viven la violencia primero, entre ellos mismos. La vara está puesta en la masculinidad pero en la masculinidad no se hace nada porque están acostumbrados a eso, aguantar. Sí. Justo eso es como una Sí me encontró discursos de que güey, ¿por qué no defiendes el feminismo si el feminismo también te va a aportar a ti algo, ¿sabes? Sí, pero al final de cuentas sigue siendo un movimiento aparte, o sea, sigue siendo como los hombres tendrían que estar abogando porque, güey, los dejen de matar, que el narcotrador deje de... o que las cárceles dejen de ser prácticamente centros de concentración de vatos, o sea, los están matando un chingo y más que las mujeres, el pedo es que otros hombres los están matando. Ajá, y luego, o sea. Ajá, pero los hombres no hacen nada. Ajá. Entonces, sí, creo que sería un dominó, cabrón. No lo hayan pensado, güey, siempre demeritan la lucha de los asesinatos como que a los hombres también nos matan, güey. Pues sí, ¿qué vas a hacer, güey? Sí, como defiéndete, reúnete con otros hombres para que te dejen de matar. Estás mentándole madre al feminismo porque los hombres también los matan, pero pues, sucede, güey, no estás haciendo algo. O sea, contéstale, sí, güey, qué cabrón, ¿no? O sea, como que vamos a suceder al respecto y responsabilízale, güey, como las morras se responsabilizan. No lo había pensado, güey, o sea, y si estaba ahí marcado, güey, es como así, pero no te estaban peor, güey, y ya. Y dejándolo así, al aire libre. Sí. No, no mames. Pero que un hombre se dé cuenta dentro del privilegio que la tiene muy mal, pues cuesta mucho porque está en el privilegio. Le cuesta mucho darse cuenta que él también es víctima de sí mismo. Y a cualquier persona. O sea, también vemos a gente, a mujeres diciendo, ah, las mujeres me han hecho más daño a mí que cualquier hombre. Pero, o sea, seamos sinceros. Sí. Seamos sinceros. a todas las personas puede suceder que vivimos dentro de una burbuja por X o Y razón o en X o Y burbuja y no tiene nada de malo, pues, pero otra cosa es estar echándole a otras personas o estar demeritando lo que dicen otras personas solo porque no viven lo mismo que tú vives. Sí. Pues esa sería mi respuesta. Dominó. Ok, pero ¿cómo lo podrías ver tangible eso? Ah, pues, me pediste una utopía. Me pediste una utopía. Yo te pedí cómo lo podrías cambiar, ¿sabes? O sea, tú, tú, sí, la neta, sí. Sí lo veo muy complicado en ese sentido. Y lo mismo yo creo que pasa con el feminismo. O sea, es mover la vara cultural, pero ¿cómo? No tengo ni idea. Y ellas tienen un camino muy bien recorrido y han logrado muchas cosas. Pero pues los hombres no tienen hecho nada. Y va a seguir así, yo creo. Porque estamos en un privilegio, sinceramente. Así que, pues, ya saben, pues, igual yo creo que se nos dio una buena... O bueno, se mostró, se ha mostrado con el feminismo una manera de contribuir por parte del hombre a pesar de que digan no, no es tu lucha. No puedes ponerte la... ¿sabes? El gafete que diga ah, yo soy parte de... Pero, pues también tú puedes hacer lo mismo desde tu privilegio hasta cierto punto meter... Es que justamente ese es el problema. Como buscan... ¿Tú ves un problema en el discurso ese? No, o sea, muy aparte de... O sea, no... Como que tengo cuestionamientos con ambas partes ahí. Sí. Justo por haber estado... O sea, el feminismo metí en aquí. me llama la atención, ¿sabes? Tengo como cosas con ambas partes, honestamente, pero a lo que iba a decir es que como que yo justamente veo el problema ahí en los hombres que ven... Voltean a ver cómo violentan, como cómo le hago para no... Como para ser hacia las mujeres. Como más... Como mejor. O hacia los gays. O hacia... No sé qué. Güey, mira la violencia que te hacen los hombres alrededor y que tú les haces a ellos. Ahí empieza el pedo, güey. O sea, volteate a ver a ti entre hombres. Como... ¿A quién le tienes más miedo? O sea, a otro hombre. O sea, tú lo primero... Cuando yo voy a un antro ahora, me checan que si no llevo un arma y no llevo drogas. Antes no. Mi cuerpo actual con esa transición se lee como algo violento. ¿Por qué me leen como algo violento? Y antes no. Eso me ha hecho llegar a esta conclusión. ¿Cuál fue la primera cosa que te llamó la atención a la hora de ya que la gente te ubicara con otra perspectiva? Caminar por la calle en la noche y yo cambiarme de acera cuando viniera una mujer pensando que la quería hacer sentir más segura porque yo había sido ella. ¿Y cómo fue esa experiencia? O sea, ¿no más sucedió y dijiste... Pues dije... No puedo correr y decirle que soy trans. No, pues no. Entonces, todo está bien. Pero de cuestión de tú vivir algo, aparte de eso, o sea, de que un trato diferente, una vivencia diferente a la hora de estar haciéndolo cotidiano. Digo, me imagino que también salir a la calle a caminar en la noche. Pues eso. Y lo que te digo del antro hace rato. O sea, para mí fue como... Me están tocando el cuerpo porque están viendo... O sea, me están asumiendo como algo bien potencialmente violento. Guau. Guau. Esto no había pasado antes. Y es verdad, pero también es como... O sea, como que hasta aquí tuvimos que llegar para que... Sí, no sé, la masculinidad es todo un tema para mí. ¿En qué sentido? Pues es un tema que no se ha explorado y que hay muchos cuestionamientos ahí. Sí, más allá de hablar de feminismo, creo que ahorita me interesa más hablar de masculinidades. ¿Por ejemplo? Pues todo esto que te acabo de decir, güey. Sí, pero... Pero o sea, tú a la hora de convivir con hombres también, o sea, marcas esa pauta que dices. Por ejemplo, cuando hay algo que no te gusta, dices, cálmate. O no sé, tú viéndolo desde la perspectiva de que ya viviste ciertas cosas y la perspectiva de que ves que es el problema en la masculinidad en sí, ¿cómo lo tratas? Sí, pero pues también hay espacios donde reconozco que si señalo me pongo en riesgo también porque al final no soy un vato cis. Entonces me ha tocado ir en un V y que empiezan a decir mamadas sobre mujeres y o sea, como al inicio de mi transición antes de que pasara por completo, como que decían algo y yo estaba como que no digas nada mejor, síguele el rollo porque no va a ser que te descubran y pues vas a tener una mujer con un güey. Entonces sí ha habido como espacios donde sé que no puedo decir nada por cuidarme, pero donde puedo lo hago. Pues claro, también tengo mis fallos, ¿no? O sea, tampoco soy santísimo. Entonces, claro que soy parte de... ¿Para eso en qué sentido? ¿De que permite ciertas cosas? Todos los mundos somos parte de este mundo patriarcal. Sí, yo creo que también... Todo replicamos machismo. También viene viene de la mano con un comentario que hiciste de saber elegir las luchas, ¿no? O sea, a la hora de estar ahí viviendo ciertas cosas, pues dices, vale la pena ponerme a discutir con alguien que no conozco, con un Uber que voy a... No me importa lo que haya vivido, lo que va a vivir, porque voy a verlo en nomás dos segundos. Sí, también es como qué tanto va a cambiar... O sea, como que qué va a aportar esta discusión sustancial a su vida. O sea, como... O a mi vida. O sea, por ejemplo, ya no me peleé en Twitter. Antes pasaba muchas horas de mi vida en debates de Twitter. Hace unos, no sé, cuatro años. Y realmente, ¿qué cambiaba? O sea... Nada. Prefiero... Prefiero pasar mis energías a hacer esto. Escribir. Hacer esto. Donde alguien sí me quiere escuchar, porque para que alguien te escuche, te tiene que querer escuchar. Y en Twitter no pasa eso. Entonces, si alguien va a escuchar este podcast, lo quiere escuchar. Mejor les cuento qué pienso aquí. Así es. O doy un taller sobre esto. Ahí voy a hacer más impacto en 10 personas que en un rant de Twitter. Sí. va a ser más nerfeado en Twitter. Sí, sí, la verdad es que no tiene sentido ponerte a pelear. Sí, además debe funcionar como policía, conmigo mismo y con los demás. Policía social. Pues sí, o sea, sí, la gente comete errores todo el tiempo. No somos perfectos. Estamos desaprendiendo un chingo de cosas. O sea, en Twitter funciona así como de que alguien dice una tontada transfóbica y yo aprendí hace seis meses que no debía decir eso y ahí voy a reañar a otro. Es como de güey, hace seis meses alguien quizás te enseñó como con toda la delicadeza que no digas eso o igual y no y te regañaron y tú haces lo mismo o igual y no y viste como funaban a alguien entonces tú aprendiste porque funaron a alguien tienes miedo y ahora estás haciéndole lo mismo a otra persona. No, o sea, no quiero que funcione no. Como persona trans prefiero que tengan como que me pregunten con respeto las dudas a que tengan miedo a preguntarme y que sigan haciendo las cosas mal. ¿Crees que hay un estigma a la hora de preguntarte y acercarse a ti en ese sentido? Sí. ¿Por qué? Como que siempre te pasó ahorita como que estabas diciendo sobre la entrevista de Bárbara y me dijiste como no sé cómo se dice creo que lo dije bien. La operación de resignación sexual. Si es que la busqué y decía resignación de sexo pues entonces yo me quedé ¿será lo mismo? Ajá, pero te digo está como este miedo y entiendo pero pues incluso a mí me ha pasado o sea, yo siendo trans me ha pasado que no sé, digo un pronombre mal y es como ay. Sí, pero viene con base en el respeto, ¿sabes? O sea, no con base en una inseguridad que la neta hasta se siente mal a veces dudar de las cosas y no entiendo por qué porque a veces dudamos de algo cuando simplemente es pero es parte de la experiencia humana. ¿Qué opinas de la cancelación ahorita que mencionaste eso? De la cultura de la cancelación. Son temas difíciles. ¿Por qué? O sea, sí entiendo que a veces sí a veces no a veces se puede tornar feo. Ese tema es para otro podcast. Para otro episodio. Para un podcast completo. Ok. Completísimo. Me parece bien. Pero bueno, sí, sí. Vamos a dejarlo por otro lado. ¿Puedes hablarme de la decisión de la psicología? ¿Crees que algo de esto vivido te haya acercado hacia estudiar la carrera esta? Una cosa y la otra. O sea, como que la psicología me ha permitido tener acceso a información que no hubiera tenido si no hubiera estudiado psicología y menos donde estudié también lo facilitó Guadalajara. Tuve muy buenos maestros, muy buenos temas dentro de ahí y muy buenos compañeros que también aportaban a mi crecimiento los compañeros que estaban en el salón. Y a la vez eso alimentaba mis ganas de saber más. Entonces creo que le debo a la psicología, sí, muchas cosas. Creo que más bien le debo a la psicología como todo el camino y hacerme las cosas más fáciles a comparación de personas que no tienen, o sea, por ejemplo, mis clases muchos eran lenguaje neutro y no es común en muchos lados. Y en clase los profes te preguntan cómo quieres que te llame y no es común en muchos lados. Entonces tenía profesoras feministas de esas profesoras que van a marchar al lado de ti y eso no es común en casi ningún lado. Entonces le debo mucho a la psicología, sobre todo a donde estudié psicología también. Pero tú estudiaste en un inicio para conocer más acerca de cómo funcionan los procesamientos mentales o los procesos mentales o lo estudiaste porque querías aprender a ayudar. O sea, en ese sentido, ¿cómo fue tu decisión? Me interesó, me interesó mucho lo social. O sea, me estuve en la UAS en sociales y antes yo quería ser médico. ¿En la UAS aquí? ¿Qué ven en sociales? Vemos derecho, psicología, vemos ética, vemos filosofía, muchas cosas que tienen que ver. Entonces estudias como... Es como analizar el comportamiento de las sociedades. Muchas cosas. Sobre todos los rubros. Sí, como todos los ciencias sociales, como un poquito de todas las cosas. Y dije, esto es mío porque la psicología, pues sí son procesos psicológicos internos pero también... Tiene un cuestionamiento del por qué detrás. Ajá, y como te posicionan en el contexto social actual. Sí, que la verdad yo veo una relación ahí muy estrecha entre la psicología y la filosofía. Es como el por qué de las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué todo? Entonces fue como eso. ¿Y cómo lo aplicas? Fue más eso, como me interesaban los procesos sociales y psicológicos y ya luego se fue especializando las cosas que más me llamaban la atención. ¿Y por qué no la filosofía? Honestamente, porque la psicología es más capitalizable. Tiene sentido. Pero te hubiera gustado la filosofía. Sí, lo pensaste. Lo pensé y lo pensé hace poco también. Muy, muy, o sea, como segunda carrera. ¿Por qué crees que sea así? ¿Crees que hay una agenda política detrás de ese motivo? Pues, la filosofía... Porque, pues al final de cuentas, si te pones a educar a la gente... Pues la filosofía es mucho tiempo de ocio, mucho tiempo de estar sin hacer nada pensando y el capitalismo necesita que hagas algo. No puedes estar no haciendo nada pensando. O sea, ¿crees que nos educan para ser parte del sistema capitalista? Pues es que... Y terminamos decidiendo no ser filosofía. Pues no es como que lo estén haciendo a propósito en sí, sino que es ese ausente preimplícito que te digo. Que no nos dicen de que, ay, tienes que... Pero... Sí, es como el libro de mercado, ¿no? Es como, ah, tú puedes comprar lo que quieras, pero nosotros vamos a mostrar todo lo que creemos con base a los algoritmos que quieres comprar para que termines comprando lo que nosotros queremos, pero que tú piensas que tú querías. No creo que sea como un plan malévolo o que... Pero es el resultado de muchas cosas que se van a dar así. Sí, o sea, la filosofía quizás no se ha pensado que no sigue... Como que hay que eliminar la filosofía, pero no tiene uso dentro del sistema en el que estamos. Si tuviéramos otro sistema a lo mejor sí, pero en el actual no. Lo mismo con el COVID. Ah, el COVID lo inventaron en un... Laboratorio. No, güey, o sea, como que quizás sí, sabe, pero no vamos a entrar en esos temas y pensemos que no. Pues si no fue creado, entonces pues lo que pasa es que se expresa aquí y obviamente como que lo manejan desde el modelo en el que está, capitalista, y se empieza a ver como todos los fallos, se expresa más porque pues estamos en este modelo. Si estuviéramos en otro modelo, pues... Tal vez no. Ajá, se vería distinto. ¿Tienes alguna opinión acerca de esos modelos, del modelo actual, de la situación de haber visto el socialismo, el capitalismo, en cómo vivimos actualmente? ¿Te has puesto a pensar en eso? Sí. Pues, creo que he encontrado muchas respuestas bonitas dentro de las comunidades indígenas de México. Me gusta el acercamiento que tienen muchas feministas comunitarias, que son feministas que... Incluso personas que no se nombran como feministas, pero que son mujeres de pueblos originarios que su apuesta política es generar comunidad. Sí. O sea, estamos acostumbrados a que la política sea un representante de todos y... Pues, ¿qué fue lo que pasó ahora que... ¿Cuándo fue? Cuando entró AMLO estaba Marichuy queriendo entrar a la presidencia y sabía que tenía que... Sabían que tenían que utilizar un recurso para entrar dentro de la política actual, nacional. Entonces, la pusieron a ella, pero en realidad ella era una vocera de muchas voces, una ampliación de muchas voces, porque en los pueblos originarios se hace política comunal. No se toma como política desde nuestros ojos, pero es política al final de cuentas. Es política. Entonces, creo que la política comunal es muy importante. O sea, ¿crees que esa puede ser una respuesta al sistema en el que vivimos ahorita? Creo que es la respuesta. Es la respuesta. Pero es muy difícil. Es muy difícil aplicarla. Sí, yo creo que está como este rollo de la religión también. O sea, descansar algo en alguien más que te haga sentir cómodo porque te gusta cierta cosa que esta persona tiene para poder tú enfocarte en otras cosas. O sea, creo que ahorita hacemos ese proceso de delegación con una votación que se supone que es a lo que queremos que nos represente para poder enfocarnos en nuestra chamba, en nuestra comida del día a día y así no estar constantemente preocupándonos por cosas que deberían estar solventadas porque delegamos eso. Sí. Pues allá funciona así, así como que ya saben que el Estado no va a ir a ayudarles entonces si necesitan no sé, un bache en la calle es como ah, hay que hacer la junta comunal, yo tengo tiempo el sábado, yo tengo mezcla que puedo hacer y yo tengo otra cosa, no sé, lo que sea, una pala. Ah, pues el sábado que él puede, denle las cosas y si alguien más puede ayudar, háganlo. Están responsabilizándose de un problema que... Que la neta suena absurdo poder relacionarte con, por ejemplo, aquí en Mochis ya somos que 400 mil personas me atrevería a decir. O sea, es imposible que tú te lleves con ni siquiera el 10% de esa población. Pero lo que sí puedes hacer es con tus vecinos. Sí, sí, sí. Tienen necesidades muy específicas dependiendo la colonia, cómo se distribuye el agua, cómo se tiene manquetas, los servicios, bla, 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 bla. Y si hubiera un representante de ese espacio pues puede comunicarle al otro. Es como que esas cosas, pero es muy difícil porque no te permite la manera en que simplemente como están distribuidas las casas, no sé, Mochis que es una ciudad más joven tenemos 100 años, 120 creo, máximo, pues son calles pensadas para los carros, no para caminar. Y son como casas como a veces muy grandes, espacios muy grandes donde tus vecinos no convives con ellos. Pues incluso como está pensada la ciudad, está pensada para que no hables con el de al lado. Que de nuevo, no es como que las hiciéramos a propósito, pero son resultado de vivir. Una planeación capitalista. A final de cuentas. Y eso lo vemos en psicología, en psicología ambiental. ¿Pero cómo se llama? Psicología ambiental y ciudadana. Sí, es el estudio de esos fenómenos. Sí. ¿Y tratan de darle conclusiones o ver cómo podían solucionarlos o lo ven como uno? Sí, es pensar como un objeto de estudio, es como pensar como qué está pasando. Porque es una tesis, ¿no? Al final de cuentas hay muchos psicólogos sociales que llegan insertas en una comunidad, como pensarías que podrías poner a un político o sea, como que alguien que mandas a arreglar una situación. Pero un psicólogo social puede hacer esas cosas, como cambiar las dinámicas de convivencia en un espacio. Sí. Ok, no sé que eso existía. O sea, ¿alguien se puede dedicarse exclusivamente a eso? Sí. ¿Hacer psicólogo social? Sí, pero pues la cosa es que... Pagan. Ajá. O sea, el trabajo que hacen los policías cuando mandan a un policía y hay un pedo entre como... Sí, entre vecinos. Ajá. O en un choque. Podría ser un psicólogo social. Por eso yo creo que la policía no sirve para nada. O sea, manden a un doctor, a un psicólogo. O sea, muchas veces llamas al 911 y te mandan al policía y es de que un parto. No, sí. O sea, no estoy exagerando. Pasa muy seguido eso de que un parto. Y mandan a un policía. Sí. No, no, Entonces, podrías destinar como todo ese dinero a contratar a personas como bomberos, trabajadores sociales, psicólogos. Que cada vez se le invierte más a la policía. O sea, sí. Sí, la verdad es que yo no comprendo cómo todavía no podemos darnos cuenta de que tener más policías no va a generar menos violencia. Es un discurso que nos han querido meter y que viene también arregado este discurso panista de... ¿Cómo se llama este güey? ¿El presidente? ¿El otro? ¿El Calderón? Que Calderón según tú, al narco muy tranquilo ni la madre porque me invirtió mucho en... No. En la policía, ¿no? En la seguridad. Todos tenemos... Toda nuestra generación tiene estrés postraumático de tantos papás que mataron. O sea, realmente. Es un discurso que nos han metido a la fuerza, yo creo. No. Ni un presidente se puede jactar de eso, la neta. No entiendo cómo todavía ven... No priorizan lo que tienen que priorizar que es darle espacios recreativos a la gente para que pueda canalizar la energía que tiene y no termine siendo violenta. Y no termine siendo machista. ¿Sabes? Pero bueno, así nos podríamos ir horas. Pero tenemos que cortar porque ya llevamos bastante tiempo y la neta no esperaba irme tanto. Digo, está bien, no hay pedo. No, no, no hay pedo. O sea, ha habido episodios más largos, pero me da mucho gusto la neta que nos hayamos aventado tanto tiempo y me da mucho gusto haberte tenido aquí en el programa. ¿Dónde te podemos seguir, Dante? Gracias por invitarme y por dar espacio para tener esta plática de muchos temas. Sí, igual estás invitado, ya sabes, invitade. Gracias. Estás invitado. Me encuentras en Instagram como Bureta Dante o con la banda Los Agnes MX arroba Los Agnes MX solo en Instagram no Facebook no YouTube todavía no pero pronto en Spotify yo creo que para marzo 2022 para ya, para ya, para abril, marzo esperemos que ya en Spotify nos puedan encontrar. Pues bueno, ¿una pieza de contenido que quieras recomendar a la audiencia? Ya sea audiovisual, música. La película, una película de policías creo que se llama, está en Netflix. ¿Una película de policías no es donde sale Channing Tatum? No, es una película mexicana de, bueno, ¿para qué te digo? De antaño, está en Netflix. No, es nueva. ¿Es nueva? Te voy a spoilear, ni modo. Ah, bueno, para que te den ganas. Se trata de unos actores que contratan para ser policías, como que estudiar cómo es la vida de los policías. Entonces, es bien interesante la narrativa de la película porque primero te presentan los personajes como de policías y cómo es su cotidianidad y cómo se enamora una policía con un policía y como de todo lo que vive. De hecho, de ahí saqué esa cosa del parto. Wow. De ahí saqué esa idea. O sea, como que de ahí lo dijeron. Y luego te revelan que esos son actores. Entonces, te presentan la vida de los actores estudiando para hacer el papel del policía y yendo como a realmente meterse. Capacitación. O sea, capacitación de policía realmente y como cómo meterse en el papel y luego te revelan que esos policías realmente existen y fueron entrevistados y los actores se están basando en las entrevistas que les hicieron a ellos. Entonces, sí, es un tripzone. Ok, bueno, es mexicana la película. Es dirección completamente mexicana. Yo voy a recomendar Chico Arotes. Creo que muestra una narrativa social muy actualizada a pesar de que ya tiene tiempo la película. Creo que va a trascender y sigue trascendiendo y ahí pueden ver pues muchas de las cosas que suceden normalmente en un entorno donde no hay lugares donde la gente pueda canalizar su energía como decía ahorita. Entonces, bueno, este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Nos vemos en el siguiente episodio. Denle like a todo lo de la likeable y ya saben qué hacer. Bye. Adiós.